Cuando saliste de mi cuarto esa noche No sé qué me pasó Se desprendió el corazón de mí Si tú entendieras Y te quedarás aquí conmigo Sabes qué pasará Te haré el amor como la última vez Quédate conmigo Que yo quiero que pase una vez más Aquello que pasó Cuando hicimos el amor Quédate otra noche Que necesito que me des tu desnudez Como la última vez Que tan divino y rico, rico fue Lo necesito Si tú entendieras Y te quedarás aquí conmigo Sabes qué pasará Como la última vez Cuando hicimos el amor Quédate otra noche Que necesito que me des tu desnudez Como la última vez Que tan divino y rico, rico fue Lo necesito Yo lo necesito Yo lo necesito Y te quedarás aquí conmigo